¡La, la, 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 la! ¡CHI, CHI, 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 CHI! ¡Que se pauran los azules! ¡Que se pauren los azules! ¡Que separen los azules! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención a los amos! ¡Sea sui, si, ve, si, si, ve, si, ve, ve, ve! ¡Uniacidad y sugerencia! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven!